Bueno, en principio para poner en contexto un poquito también a la ciudad y a toda la gente que te está escuchando, nosotros comenzamos, como bien decías, con un caso allá por el 24 de marzo, cuando todo esto era muy desconocido y cuando recién se comenzaban a hablar de casos en el país, digamos. Tuvimos dos casos seguidos esa misma semana, del día 24, donde era ya de público conocimiento, un menor de edad de 6 años aproximadamente, y la directora del hospital era la otra, y lo digo con nombre y apellido porque justamente lo que queríamos era trasladar y que la gente esté atenta también a la situación. Nos dejó, digamos, un tiempito, gracias a Dios, sin ningún caso, y hace aproximadamente unos 20 días, 21 días más o menos, no recuerdo bien la fecha, se reportan tres nuevos casos en Campo del Medio, que es Distrito Elbecia, es una zona rural, pero corresponde a nuestro distrito, que era de una persona que hacía trabajos esenciales, más precisamente un camionero, bueno, donde contrajo el virus y contagió a su esposa y a su mamá, pero sabíamos y detectábamos de dónde provenía el virus, se los aislaba, se aisló a las personas que estuvieron en contacto y en su entorno, y es como que se frenó. Bueno, lo preocupante, se suscita, digamos, la semana pasada, más precisamente el día martes, cuando luego de hacerse un hisopado, en horas de la tarde se conoce que el resultado es positivo, de un personal de salud donde no solamente trabaja en un laboratorio privado, sino que también trabaja en el hospital de autogestión de la localidad. Bueno, eso por supuesto ya nos comenzó a alarmar, en ese primer momento se aislaron aproximadamente 20 personas de su entorno y quienes habían estado trabajando con él hasta esos días, y bueno, y se siguió controlando la situación. Hasta ese momento no se creía necesario tomar ninguna medida, porque era un caso que estaba en investigación, si lo que preocupaba es que no había un nexo directo, ya que este profesional no había viajado, no se había encontrado con otras personas, entonces, digamos, nos prendió un poco más la lamparita. Se siguen haciendo hisopados, el día miércoles se hacen más hisopados, el día jueves otro, el viernes, se conocen que de esos hisopados dos más dan positivos, también relacionados con personal de salud, pero que no habían estado en contacto porque ni siquiera pertenecen al mismo sector con el infectado del día martes, y el día sábado dos positivos más relacionados a casos estrechos de estas personas. De los anteriores. ¿Cuántos tienen en total? Tenemos cinco desde el martes, o sea, desde que comenzó la pandemia, diez casos. Desde el martes a hoy tenemos cinco confirmados, de los cuales también hay cuatro en estudios, que van a estar los resultados, suponemos en horas del mediodía, y que en el día de hoy sabemos también que se están realizando más hisopados. El día sábado se hizo la desinfección, perdón, el día viernes, por la noche y sábado por la mañana, la desinfección total del hospital de autogestión, donde se trasladaron los internados al hospital de Callastá, donde se cerró las guardias y se habilitó una emergencia en un centro de salud, y donde se cerró también un centro de salud de un barrio populoso de nuestra localidad, como es Barrio Malabrigo. El Sanco, el hospital, perdón, empezó a funcionar a partir de las 14 horas, pero con ciertas restricciones. Solo se atienden urgencias, desde hoy y por 14 días, solo se atienden urgencias, embarazadas de riesgo, o de 37 semanas o más, casos puntuales, y las guardias realmente de urgencias. Todo lo que tiene que ver con remedios, con medicación, se pide que asista una persona con toda la documentación para prepararle esa medicación y alcanzársela, porque la idea es evitar la menor cantidad de personas que estén circulando en la localidad. Porque es un pueblo muy chico, Freddy, lo hablábamos hoy fuera de línea. Es un pueblo que tiene apenas 11.000, 12.000 habitantes entre la zona urbana y la zona rural, donde nos conocemos todos y donde todos acudimos a los mismos lugares. Seguro, es apenita más chiquito que San Carlos, pero ahí estamos muy parecidos. Por eso nos interesaba esta realidad, porque con la cantidad de casos de ustedes, contame cómo es la cotidianeidad. Digo, ¿los negocios abren las puertas? ¿Hay bares? ¿Hay algún restaurante abierto? No. ¿No? ¿Nada de esto? Nosotros habíamos comenzado con el funcionamiento de bares y comedores con horarios reducidos también, como en otras localidades, donde se permitía la cantidad, la mitad de la cantidad que el lugar otorga. Bueno, un montón de cuestiones donde hoy por hoy se volvió un poco para atrás, digamos, en las restricciones. En lo que respecta a los comercios, sí están funcionando todos los comercios que están habilitados y permitidos, por la provincia o por la comuna de Elbecia. O sea, todas aquellas actividades permitidas se siguen haciendo, pero con una modificación de la salvedad. Todas se realizan de 7 a 14. Ninguna actividad en la localidad, ya sea comercial o de cualquier índole, en lo público o en lo privado, a partir de las 14 horas nadie está fuera de su casa.